La verdad, muy contento de venir a esta cumbre de la CELAC, buscando siempre la cooperación entre los pueblos para, en base a este diálogo político entre los mandatarios, buscar el bienestar de otros ciudadanos. Muy contento de estar en San José, la verdad, felicidades por su hermoso país, felicidades por la paz, por el sistema educativo, por la paz social que siempre se vive aquí, sobre todo por los trabajos que vamos a hacer unidos para el desarrollo de estos dos hermanos países. Panamá es un país hermano que siempre recibe a Costa Rica y a los costarricenses cuando nos visitan con los brazos abiertos. Un saludo fraternal a todo el pueblo de Costa Rica.